Hola, nosotros somos Eucarie, una agrupación de amigos, amantes de la naturaleza y las artes. Resulta que para eso del 2021 empezamos con esta idea de tener un canal de comunicación donde pudiéramos hablar sobre temas científicos de una forma sencilla para la comunidad, iniciando principalmente con ilustraciones de nuestra fauna endémica y en peligro de extinción que fueron publicadas en las principales redes sociales. Pero nos dimos cuenta que uno de los principales desafíos en el ámbito científico radica en comunicar conocimientos biológicos de manera comprensible para el público no científico interesado. Nos preocupa que estos temas a menudo de difícil acceso limiten el entendimiento y por ello nuestra prioridad es llegar a este público, proporcionándoles materiales de libre acceso que faciliten la comprensión de los fascinantes conceptos biológicos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Bogotá cuenta con más de 17 humedales? Bueno, la mayoría de los bogotanos no tenemos ni idea de esto, ni de dónde queda o siquiera de qué existe. Mucho menos sabemos el riesgo en el que están y la importancia de cuidarlo. Nuestro objetivo principal con el proyecto La Vida Oculta de los Humedales es fomentar la apropiación del territorio bogotano, con un enfoque especial en la conservación de los ecosistemas en riesgo, como lo son los humedales. Planeamos llevar a cabo talleres artísticos que conecten a la comunidad con estos entornos de manera integral. Comenzaremos con caminatas guiadas para explorar el territorio, seguidas de talleres de ilustración que permitan identificar especies específicas de fauna y flora. Además, desarrollaremos recreaciones con grupos artísticos centrados en las historias de los humedales, así como exposiciones de fotografía e ilustraciones dedicadas a estos espacios. Complementaremos estas actividades con charlas de educación ambiental adaptadas a todos los públicos, incluyendo niños, jóvenes, adultos con diversos niveles educativos y personas con discapacidad. Centrándonos en darle un objetivo a cada actividad, para planearlo, desarrollarlo y concluirlo de la mejor manera, teniendo en cuenta que la comunidad y los humedales serán los protagonistas de nuestras iniciativas, será crucial compartir de manera activa las conclusiones y contribuciones que surgirán de estas actividades, por ejemplo, por medio de un documental, videos y la elaboración y divulgación de una cartilla sobre humedales, que cuente con fotos e ilustraciones de la biodiversidad, que podrán ser compartidos por las principales redes sociales. Así, contribuiremos significativamente a la conservación de los humedales y a la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Desde nuestra experiencia, deseamos contribuir a la comunidad desde tres pilares. El primero es la divulgación científica ambiental accesible. Bueno, ya queremos brindar visibilidad y comprensión a temas científicos y ambientales de manera más accesible para el público en general, a partir de la ilustración científica y el desarrollo de material audiovisual, utilizando herramientas pedagógicas innovadoras, simplificando conceptos complejos. Con ello, hemos presentado información de manera más atractiva, lo que ha permitido llegar a un público más amplio y diverso, permitiendo que las personas puedan aprender, cambiar su opinión y apropiarse de la diversidad a partir del acceso al conocimiento científico de manera más atrayente y didáctica. Plataforma para artistas y expertos. Uno de nuestros objetivos es crear un espacio donde tanto artistas como expertos en diversas disciplinas puedan compartir su conocimiento y perspectivas con personas interesadas en participar y contribuir en temas ambientales. Esto facilita el intercambio de ideas y la colaboración interdisciplinaria, enriqueciendo así nuestro enfoque educativo y cultural. En tercer lugar, tenemos la participación comunitaria activa. A partir de salidas pedagógicas inmersivas, hemos fomentado el reconocimiento del territorio y la biodiversidad de las zonas visitadas, generando escenarios en los que los participantes han podido ampliar su conocimiento y cambiar su percepción sobre los recursos naturales, su importancia y el uso que se les da. Además, a partir de dinámicas en las redes sociales, hemos promovido que la comunidad elija o proponga los temas de su interés. Esto nos ha permitido adoptar nuestras acciones y ofrecer programas y recursos que sean relevantes y beneficiosos para la sociedad en general, fortaleciendo así nuestra labor como organización cultural y educativa. En caso de que nuestro proyecto sea uno de los ganadores en esta convocatoria, este reconocimiento será invaluable para fortalecer nuestra experiencia y nuestro proceso de formación artística y cultural. nos proporciona una valiosa oportunidad de consolidarnos como equipo y como organización, al permitir sumergirnos en la planificación y ejecución de un proyecto de gran envergadura. Este proceso de diseño y ejecución nos brindaría una valiosa experiencia en la gestión de proyectos, lo que a su vez nos permitiría unir aún más a nuestra comunidad. Nos encantaría poder ser parte de esta convocatoria donde se destinarán los recursos otorgados por el ministerio en tres focos. Estos materiales serían fundamentales para enriquecer y mejorar nuestros programas de formación artística y cultural, asegurando que proporcionemos una experiencia educativa efectiva y enriquecedora. Destinaríamos una parte de los fondos para la contratación de expertos en los temas relevantes a nuestra causa, particularmente en lo que respecta a los humedales. Estos expertos desempeñarían un papel fundamental al brindar charlas y talleres especializados, enriqueciendo así la calidad de la educación que ofrecemos y proporcionando a nuestra comunidad acceso a información precisa y actualizada. También consideraríamos asignar recursos para colaborar con artistas, cuyo trabajo y perspectiva puedan contribuir significativamente a nuestra causa en relación con los humedales. En resumen, nuestros recursos se utilizarían estratégicamente para mejorar nuestros programas de formación, garantizar la calidad de la información proporcionada y colaborar con expertos y artistas que fortalezcan nuestra misión de concientización y conservación de los humedales.